Tum 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 Tum, todo se estremece, el cielo se ilumina con su sonrisa Las olas del mar se necen y bañan su cabello la suave brisa Tum Tum, seguirá bailando cuando llegue la noche y la luna salga El sol que se está ocultando Se queda todo el tiempo para mirarla El sol que se está ocultando El sol que se está ocultando El sol que se está ocultando